Anabel Pantoja lleva un tiempo teniendo problemas con Luis, un joven sevillano que se hace llamar Pinocho. Este asegura ser el hijo secreto de Bernardo Pantoja y, consecuentemente, sería hermano de Anabel. En las últimas horas, Raquel Boyo ha dado la clave para entender este conflicto. Luis estaría motivado por intereses económicos. Raquel Boyo, íntima amiga de Anabel Pantoja, está convencida de que la influencer no tendría ningún problema en asumir la verdad. Si Luis resulta ser su hermano no cambiaría nada, pero cree que le han molestado las formas. Raquel ha aportado la clave. El sevillano tendría que haber iniciado el proceso antes de fallecer Bernardo Pantoja. Raquel reconoce que Bernardo no tenía nada y que no ha dejado una herencia cuantiosa. Es decir, Pinocho no está pensando en adquirir ningún patrimonio. Sin embargo, llevar el apellido Pantoja es garantía de éxito y esa es la razón por la que Anabel no confía en él. Comillas. Bernardo tampoco es que haya dejado nada. Pero al final, mientras que sí, mientras que vamos, venimos, se sabe, no se sabe, ahí hay un recorrido. Nos damos una vueltecita por la feria y todo eso, declara Boyo haciendo alusión a la trayectoria mediática de Luis. Raquel Boyo sabe que Anabel Pantoja no quiere sufrir. Raquel considera que si las intenciones de Luis fueran buenas, Anabel Pantoja no tendría ningún problema. La cuestión es que la sevillana no se fía de Luis, quien ha empezado un proceso judicial para probar que son familia. De hecho, ha contratado al mismo abogado que representa a Manuel Díaz, quien también demostró ser hijo de Manuel Benítez. Yo creo que las cosas, cuando se quieren hacer sin hacer daño, se ven claramente. Aquí tontos no somos ninguno, explica Boyo. Ha aprovechado para solidarizarse con el conflicto de Anabel, recalcando que la verdad solo tiene un camino. Raquel, que ahora trabaja como diseñadora, también ha hablado de la presunta ilusión de Isabel Pantoja. La colaboradora Carmen Borrego asegura que Isabel tiene novio, noticia que ha pillado por sorpresa a Boyo.